bueno pues mira en primer lugar agradecido al logroñés en especial también a carlos que ya lo conocía de otra etapa en el mirandés también al cuerpo técnico y agradecido por su confianza que espero pues de volver en el terreno de juego no ofreciendo un buen rendimiento y esta etapa pues la afronto con mucha ilusión soy una persona que le gusta comprometerse con las cosas que hace con los proyectos que tiene por delante el proyecto que tiene la unión deportiva logroñés me parece pues muy interesante creo que es un club con potencial una ciudad de fútbol y bueno pienso que bueno me encantaría ayudar al logroñés a crecer y a dar ese pasito para conseguir los objetivos sí también no es cierto que las dos últimas temporadas una por por causa de una lesión y y bueno y la pasada temporada pues no he tenido los minutos que me hubiera gustado y bueno espero pues poco a poco ganarme la confianza del cuerpo técnico de los compañeros y evidentemente pues me gustaría jugar los máximos minutos posibles voy a pelear a tope por por estar ahí en él en el campo y sobre todo pues ayudar al equipo a conseguir sus metas pues mira creo que se están haciendo las cosas bien se está haciendo una buena base de equipo creo que hay una plantilla competitiva pero bueno al final luego el verde pues será el que el que dictamine no y el que diga si realmente pues el rendimiento está a la altura no yo creo que es bueno que la gente está ilusionada nosotros hay dentro del vestuario también lo estamos junto con el cuerpo técnico es bueno tener esa ilusión pero bueno luego como siempre habrá que demostrar en el terreno de juego ese posible favoritismo y como siempre pues habrá que pelear a tope ya sabemos que que la igualdad en esta categoría y en casi todas es máxima y que por pequeños detalles pues se suelen decidir las cosas entonces ahora mismo estamos centrados en sobre todo formar un equipo hay gente nueva estamos conociéndonos la verdad que la integración está siendo muy buena porque la gente es acogedora y bueno ya te digo que nuestro primer objetivo ahora es el de formar un equipo y tener una buena mentalidad para afrontar la temporada bueno pues ya dicho antes que el compromiso espero que sea total y va a ser total y bueno soy un jugador que bueno me gusta aportar seguridad en el aspecto defensivo aportar seguridad al equipo y bueno en el aspecto ofensivo creo que también es importante dar soluciones y también me gusta pues bueno proyectarme en ataque y dar soluciones al equipo en ese aspecto es más o menos lo que esperaba creo que es un club sencillo humilde bastante familiar nos conocemos todos pero bueno es más que de sobra para poder hacer las cosas bien creo que las instalaciones bueno están en buen estado y en ese sentido no va a haber ningún hándicap las excusas no van a salir de ese aspecto al final lo que nos ganemos en el campo será lo que tengamos y yo creo que serán unas buenas condiciones para que el equipo pueda competir al mejor nivel el objetivo sería primero pues pelear en esos puestos que dan derecho a luchar por ascender a segunda división luego una vez que has conseguido eso pues evidentemente luchar por ascender es el objetivo del de la unión deportiva logroñés y de muchos equipos de la categoría pero también como he dicho antes hay que centrar también objetivos más a corto plazo y bueno el objetivo que tenemos ahora los jugadores de aquí a que empieza la temporada es el de hacer un equipo lo más competitivo posible y luego a nivel individual pues mi objetivo sería jugar el mayor número de minutos posible y también sobre todo ser un jugador importante para el equipo bueno pues varias cosas ya lo comentado un poco antes no creo que es un club con mucho potencial por la ciudad que es por la afición que hay al fútbol en esta ciudad el campo bueno creo que se dan varios requisitos para pensar que es un club con potencial para ir hacia arriba para poder conseguir cosas importantes y eso es lo que más me ha llamado la atención el hecho de que conocí a Carlos pues también ha sido importante pero pero sobre todo eso no el ver que es un club con un gran potencial que creo que que puedo ayudarle a bueno a ir cumpliendo poco a poco esos objetivos ambiciosos pero pero bueno paso a paso que no se han ido a la vez a la vez a la vez a la vez ¡Gracias!